El 2023 fue un año de novedades para la Fuerza Aérea de Chile, ya que aviones F-16 de la FASH recibirán una modernización denominada estándar M6.6, implementada por Lockheed Martin y ENAER. Este nuevo estándar M6.6 promete aumentar las capacidades operativas de estas aeronaves y que cuya actualización incluye una serie de mejoras tecnológicas y funcionales que aumentarán la efectividad y el rendimiento de los casas. Dicho esto, la otra variante que posee Chile es el F-16 Block 50, perfilándose en conjunto con el Gripen NG de Brasil, como el puntal, más letal de la región sudamericana. Los F-16 Block 50 no solo son una herramienta de defensa, sino también un símbolo del poderío aéreo de Chile. Su presencia en los cielos es un mensaje de disuasión para cualquier amenaza y una garantía de seguridad para la nación. Como sabrán, su arsenal de armas es cuidadosamente seleccionado y modernizado constantemente, lo que les permite enfrentar cualquier amenaza con precisión letal. Pero a continuación te presento las armas más letales que convierten al F-16 Block 50 chileno en una máquina de guerra imparable. Misil aire-aire AIME-120 AMRAM El dardo de acero de precisión milimétrica que extiende el alcance del F-16 a más de 180 kilómetros, derribando aviones enemigos antes de que sean detectados. Posee una alta velocidad y maniobrabilidad. Es resistente a contramedidas electrónicas y es capaz de interceptar objetivos volando a baja altitud. AIM-9 Sidewinder Misil aire-aire de corto alcance, guiado por infrarrojo. Tiene un alcance máximo de entre 18 y 38 kilómetros, dependiendo de la versión. El Sidewinder es un misil muy ágil, capaz de realizar giros cerrados, para seguir a su objetivo. AGM-65 Maverick Misil táctico aire-tierra Diseñado para apoyo aéreo cercano, interdicción y supresión de defensas. Es uno de los misiles guiados de precisión más ampliamente producidos en el mundo occidental. Y es efectivo contra una amplia gama de objetivos tácticos, incluyendo blindados, defensas aéreas, barcos, transporte terrestre e instalaciones de almacenamiento de combustible. La Fuerza Aérea de Chile opera los F-16 hace casi 30 años, acumulando una vasta experiencia en estos aviones de combate. Este bagaje le da la base necesaria para seguir avanzando en operar nuevas tecnologías para aviones de combate de última generación. Muchas gracias por ver. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!